Esta misma tarde se producía una de las noticias más esperadas de los últimos años. Después de siete años de deliberaciones, el Tribunal Constitucional ha rechazado el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Partido Popular contra la ley del matrimonio homosexual. El matrimonio gay sí es constitucional. ¡Sí! ¡Por fin! ¡Abrázame, Sandra! Bueno, si quieres te abrazo, pero te recuerdo que no soy un hombre. Es verdad. Es lo que le falta para ser la mujer perfecta. En fin. Podríamos decir que es un momento histórico. Podríamos decir que se ha hecho justicia. Podríamos decir que es una ignominia blandir la Constitución para recortar derechos. Pero solo vamos a decir... ¡Esto hay que celebrarlo! ¡Vaya marchón! ¡Abrázame, Guayogui! ¡Se te abrace! ¡No me haces de abrazarle cuando no me va a dar! ¡Gay, chicas! ¿Qué haces así? ¡Estira como una ropa racha! Soy la libertad guiando al pueblo gay. Todo el que siga mi luz llegará a la tierra prometida. ¡Chueca! Chicos, 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 basta ya de fiesta que tenemos un programa que hacer. ¡Vaya, déjame tranquilo! ¡Qué idiota! Ahora que estamos de subido. Venga, vete empezando tú. Carajo, voy yo. ¡Sigue, sigue! Y Dani Mateo me ha dejado solo. Bien, pues seguimos. La histórica decisión del Constitucional se ha tomado por ocho votos a favor y tres en contra. La resolución es trascendental para los más de 22.000 matrimonios homosexuales que hay en nuestro país porque garantiza definitivamente algunos derechos importantísimos que en caso de haberse aceptado el recurso del Partido Popular podrían haber peligrado. Como, por ejemplo, el derecho a la pensión de viudedad, el recibir la parte legítima de la herencia, el de custodia compartida de los hijos, el permiso de trabajo por enfermedad del cónyuge o disfrutar de la cobertura médica del seguro de la pareja. Bien, estas son cosas que la gente no se plantea cuando se casa, pero luego traen muchos problemas. En mi última relación mi chica se empeñó en quedarse con todas mis boas de plumas. El recurso del PP ante el Constitucional vino motivado por la presión de la jerarquía de la Iglesia Católica y del ala más conservadora del partido y se justificaba con argumentos puramente semánticos como que el Diccionario de la Real Academia de la Lengua define el término matrimonio como la unión de hombre y mujer concertada mediante determinados ritos o formalidades legales. Donde no distingue tanto el PP es en la palabra impuestos. Les da igual que los pague un gay que Nacho Vidal. Sin embargo, el pasado mes de junio la RAE añadió que en determinadas legislaciones el matrimonio es la unión de dos personas del mismo sexo concertada mediante ritos o formalidades legales para establecer y mantener una comunidad de vida e intereses. Claro, es que el PP en realidad no tenía nada contra el matrimonio gay. Lo que pasa es que a ellos no les gustaba la palabra matrimonio. Les hubiera gustado más que lo hubieran llamado matrigay, marimonio, mariconio, o en la versión de Carmen de Mairena, mariconio. De todos modos, su feliz y no Dios para llegar a la justicia. Gracias. De todos modos, si el PP es tan partidario de lo que diga la Real Academia, ellos deberían cambiarse el nombre. Técnicamente son un partido, pero cada día menos populares. Llama la atención el larguísimo tiempo que ha durado el proceso del Constitucional, tiempo durante el que más de 22.000 matrimonios ha vivido una grave, en una grave inseguridad jurídica. Esta misma mañana, en la SER, Soledad Gallego Díaz achacaba la lentitud del proceso al enfrentamiento partidista entre PP y PSOE, que ha bloqueado las instituciones durante años. Siete años es un plazo disparatado para que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre cualquier cosa. Evidentemente, los magistrados no han estado discutiendo siete años sobre el matrimonio gay, entre otras cosas porque incluso han cambiado algunos de ellos durante esta estapa. La desesperante lentitud de la sentencia ha sido simplemente una muestra de la inoperancia que ha estado sometido el alto tribunal debido al enfrentamiento institucional que han protagonizado durante largo tiempo en este país el Partido Popular y el PSOE. Un enfrentamiento que ha tenido resultados funestos para el crédito de la política. Es cierto, siete años para tomar una decisión es una barbaridad. Ni Alberto de Mónaco tardó tanto en decidir que era heterosexual. A lo largo de estos siete años, el Partido Popular y la Iglesia Católica han mostrado una durísima oposición. Ya en junio de 2005, apenas en un mes después de la aprobación de la ley, los obispos y parte del Partido Popular se manifestaron contra el matrimonio gay. A esta marcha siguieron otras dos grandes concentraciones, en 2007 y 2008, que volvieron a reunir a miembros del PP y la Conferencia Episcopal. Unas manifestaciones que, lejos de reclamar derechos, exigía que se recortasen derechos de los demás. Ay, esas imágenes me ponen nostálgico. Qué tiempos aquellos en los que en las manifestaciones no te arreaban los antidisturbios. Y eso que los manifestantes iban fuertemente armados. Fijaos, ese incensario tiene que hacer más daño que una pelota de goma y además coloca. Bueno, y eso por no hablar de la mitra de Roco Varela. Tú eres del 15 y me pretendes rodear así vestido el Congreso y te caen 20 años de cárcel. Sí, por perroflauta y por hortera. Algunos cargos del Partido Popular se distinguieron especialmente en la lucha contra el derecho al matrimonio de los homosexuales. Es el caso de la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, de quien todos recordamos estas pintorescas declaraciones. El matrimonio entre homosexuales es tratar de la misma manera lo que es diferente. Si se suman dos manzanas, pues dan dos manzanas. Y si se suman una manzana y una pera, nunca pueden dar dos manzanas porque es que son componentes distintos. Estas declaraciones demuestran dos cosas. La primera, que Ana Botella jamás ha hecho una macedonia. La segunda, que en el Partido Popular hay una absoluta igualdad de oportunidades. Puede llegar a lo más alto incluso sin saber sumar peras y manzanas. Como decíamos, son innumerables los ataques al colectivo gay tanto desde las filas del PP como desde el TDP Party. Sin embargo, los más beligerantes contra el derecho al matrimonio homosexual, con mucha diferencia, han sido los miembros de la conferencia episcopal. Hay muchos ejemplos, pero uno de los que más repercusión mediática tuvo fue la del obispo de Alcalá, Juan Antonio Reich Pla, que durante una misa televisada en directo decía esto. Quisiera decir una palabra a aquellas personas que hoy llevadas por tantas ideologías que acaban por no orientar bien lo que es la sexualidad humana. Piensan ya desde niño que tienen atracción hacia las personas de su mismo sexo. Y a veces para comprobarlo se corrompen y se prostituyen o van a club de hombres nocturnos. Os aseguro que encuentran el infierno. Señor obispo, si quiere meterles miedo a los gays no les amenace comandarles al infierno católico. Mándeles al infierno gay. Un mundo donde todas las tiendas de ropa son de los chinos y de hace dos temporadas. Y ahora me pregunto, ¿de qué ha servido gastar tanta energía en manifestaciones, polémicas mediáticas, tantos enfrentamientos políticos, deliberaciones del constitucional? Para nada. O sea, para desperdiciar tiempo y energía que se podían aplicar a cosas más útiles. Es como pasarse tres años ahorrando para poder comprarte un iPhone 5 y cuando llegas ya han sacado el iPhone 6. En fin, queridos amigos. Nos sentimos orgullosos de haber luchado contra la injusticia, contra la discriminación histórica de los gays. Y no por convicciones personales, no, sino por razones mucho más importantes. Porque son los que me dan más premios. Sí, queridos amigos. Quiero contaros este pequeño detalle. ¿Por qué será? No lo sé. Pero a lo largo de mi carrera los únicos galardones que he recibido han venido del colectivo homosexual. El premio fanzine gay de Extremadura. El premio Baeza Diversa 2011. El premio Andalesgay otorgado por la Fundación Triángulo en el Festival de Cine de Andalucía. E incluso el prestigiosísimo premio Pluma 2011 que otorga la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Trassexuales y Bisexuales. Sí, amigos. Por eso me convertí en gay man. Ahí está. El superhéroe que vela por los derechos de los homosexuales. ¡Miradme! Soy tan gay que no me hace falta llevar a Robin a mi lado. Sí, amigos. Y no solo eso. También fuimos el primer programa de la historia de la televisión en tener una carroza propia en el desfile del orgullo gay. Estas son las imágenes. Participaron más de un millón de personas y nosotros fuimos los únicos que no ligamos. Además, hemos llevado la cultura gay por el mundo. Sí. Hemos conseguido llevarla a lugares tan remotos como Badajoz. Ahí veis uno de nuestros mejores logros. La caravana de palomos cojos. Ha inundado la ciudad durante dos años de tolerancia, igualdad, respeto y canciones petardas de Rafael Acarra. Todo esto nos convirtió en el programa más gay de la televisión después del pressing catch. Sí. Tan gay que me invitaron a pronunciar el pregón del orgullo gay del año pasado. Vamos a recordarlo. Es un honor pronunciar el pregón del orgullo. Mucha gente todavía se pregunta, ¿por qué hay que salir a la calle a expresar públicamente el orgullo de ser lesbiana, gay, transsexual o bisexual? Curiosamente, es la misma gente que no se pregunta nunca en Semana Santa por qué hay que salir a la calle siete días seguidos a expresar públicamente el orgullo de ser católico. Así que creo que está completamente justificado salir a la calle por dos razones. Una, podemos seguir vivos después de hacerlo. Y dos, así la gente a la que le jode se va acostumbrando. Qué guapo estaba yo con ese traje. Es que el blanco me sienta divinamente. Todo el mundo decía que parecía una novia, la del papa. En fin, nos satisface mucho que el reconocimiento del Tribunal Constitucional al matrimonio gay haya sido ya definitivo. Sí, porque esto demuestra que aunque no somos un buen programa, por lo menos hemos sido legales durante todo este tiempo.